¿Quieres amar más a María? Te presentamos el libro María en la Biblia, un mes con nuestra madre, un modo para conocerla mejor en el mes dedicado a ella. Cada día encontrarás un texto bíblico distinto abarcando los más variados temas como María en el Antiguo Testamento, siete lecciones divinas sobre los principales textos marianos, y encontrarás respuestas a preguntas frecuentes sobre la Virgen. No te pierdas esta oportunidad de aprender a decir como ella, hágase en mí según tu palabra.